Pues yo os contaría casi tres secretos, pues el primero de ellos es saber que el qué, tu servicio, tu producto, el para qué sirve, tener muy bien analizado las necesidades del cliente, qué necesidad cubre, qué satisfacción se va a llevar el cliente con nuestro producto, nuestro servicio y conocer muy bien, muy bien a quién nos vamos a dirigir, ese segmento de población. Otro segundo punto a tener en cuenta, que es otro secretillo también, es ponerle mucha actitud, mucha pasión, o sea, que realmente te apasiona lo que estás haciendo, que te motive, buscar diariamente la motivación, porque este es un trabajo duro, el autoempleo, el crear una empresa, pero realmente hacer, poner en acción tu idea, probar, si tienes algún error, pues aprender del fracaso, pero sobre todo ser muy proactiva. Y muy apasionada. Y en tercer lugar, bueno, pues intentar ser lo mejor que puedas, la mejor que puedas en ese sector, y especializarte, crecer, indagar, estudiar, formarte, de manera que siempre des las mejores soluciones y que tu producto o servicio sea innovador en el mercado. Yo creo que con esos tres secretos, pues la idea en sí no es tan importante como tu actitud como empresaria, desde luego, y la pasión que le pongas. Este es nuestro consejo que os puedo dar.